¡Tiempo! ¡Dale, gallo! ¡Rol! ¡Oh, no te caigas, te cae la cámara! Se pone rojo. ¿Eh? ¡El carnaval del río! Pará, pará. ¡Vamos! ¡Vamos! Así es como yo no me sigo, simplemente yo jugo y me conectivo No me rayo, simplemente digo en este caso paso, así es como lo hago Yo no me detengo porque tengo demasiado y lo mismo con mi pez a la pana Robo rápido y si quiero lo hago, hasta mañana con pala de rana Si tú vienes pa' mi casa, enseño lo que sé yo, simplemente lo montaña Yo lo tengo paña, así es como me rayo, sigo yo buscando estos años así después de un saño Yo me vengo a tu cerebro, lleno yo, juego con todo tu presa y eso Así es como yo tengo que chorizar, cuando voy al punto donde vine a comenzar Simplemente para hablar, simplemente para hablar, como te digo, siempre estoy en paz Yo confío y me compré, me lo voy a vender, me vengo a mi casa, es que no me hace por lo que es que soy maldita Y digo es que me bloqueo, señores, yo soy una señora, de que no la veo Así es como yo tengo que hacer, me voy a vender, me voy a vender, me voy a vender, me voy a vender Chiqui 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 chaco, buscar y de sanchura, ha venido a crecer tu espultura y le vengo Yo me llamo a mi cerebro, soy nuestro equipo, no me cuento el centro Y usted no me dure, al pueblo me lleva a la pastura y me huyde Yo pienso demasiado, puedo decirme a ti de negro, así es como yo tengo Simplemente te juego esta nueva, yo creo que tan vas, como el centro Y yo trabajo con todo, yo soy un mandates que di nóvis con lo creo Migo, yo me entretengo, me manejo de un responds de mi hijo me desnuevo, si no me pierdas mi punto me te pongo si te metes sin perdón y yo voy a quemar y yo me preparo yo con un solo dedo y yo soy mañador, hago lo que yo no quiero antes como yo traigo yo mi corazón lo compro que la balanza, lo lleve al asiento digo, yo nunca me tengo por decirlo en este avance yo sigo siendo un hospital en mi propio alto yo, mi sueño es que yo tengo mi confía porque hasta mi corazón yo hago mi focor, hago mi ropa llena simplemente mi saludo para la real victoria está donde se falla, falla para volcar al tengo una punta, mi roba suerte para cárculo, si es como yo sigo en este caso yo tengo un hospital que hoy trajo un hijo si no me sigo, yo te escribo, yo te escribo no me quedo llocidado porque simplemente escribo yo escribo y yo pongo en el nieve la jantada que la señorita se coge que trabola, garganta blanca nieve aquí tu madre niegue más, que se alegra lógico yo le pongo el rap cual pica como el veneno, el que no levanta el brazo es porque es chileno y le gusta bachelet y ese es el disilente que tengo el NB, mucho más de lo evidente yo le doy un reto que seré que te sofoque yo le doy un reto que seré que te sofoque yo le doy un reto que seré que te sofoque yo soy mi que me tomare como el chorizo yo le doy un reto de este suave pero por aquí puedes cantar laконcio yo le doy un reto que se inspire y me tomara un reto que hay que ir porque que morir uno recorrido se le doy un reto que te sofoque yo le doy un reto que te longe esto no cable te rompo una carcompo porque el mejor yo me quedo ¡Vamos a ver la pierna de Lucecita!